La segunda actuación en la noche de hoy es precisamente de un grupo de amigos que pertenecen a otras parrandas. Nació precisamente a través de Gran Canaria Televisión hace 4 o 5 meses. Muchos de los componentes son de la parranda de San Antonio, de Telde, también de Aguaiza. Pero ellos han querido también colaborar en esta segunda semana cultural de la parranda de mayores ingenios. Y por eso quieren esta noche también ofrecernos, aprovechar para ofrecernos unas piezas musicales a través de estos compañeros que ustedes están viendo precisamente aquí. Ellos van a interpretar un tema y nosotros, por supuesto, aplaudimos también su presencia, su voluntad y sus ganas de colaborar con esta segunda semana cultural. Así que les dejamos ya con los temas musicales y les recibimos también con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas noches. Como bien dijo Pepín, somos unos componentes de diferentes parrandas y también está incorporado esta noche con nosotros un compañero aquí de la parranda Risco Verde. Para echar una manita porque nos falta también un componente. Vamos a echar primero. La primera canción que le vamos a echar se llama Yo te juré. A ver qué tal sale. Yo te juré. Amarte y serte fiel, tú me juraste serlo también. Y cuando el tiempo quiso vencer, me abandonaste, infiel mujer. Recuerdos de aquel día que por primera vez, tu boca con la mía, juntaste y te besé. Recuerdos de aquel día que jamás olvidaré. Y al verte y al verte y encantadora yo te adoré, te adoré, te adoré. Mi amor perdió. Triste hay de mí. ¿Dónde voy yo si me siento morir? Dulce esperanza del corazón, dulce bien mío, por siempre adiós. Recuerdos de aquel día, tu boca con la mía, juntaste y te besé. Recuerdos de aquel día que jamás olvidaré. Y al verte y encantadora yo te adoré, te adoré. Y a verte y encantadora yo te adoré, te adoré. Cuatro o cinco personas, pero aparecimos los tres. Y los demás que invitamos no vinieron. Entonces dijimos, pues nada, como queríamos llamarle otro nombre a la parranda, y como los componentes que no vinieron, dijimos, pues nada, ahora le ponemos la parranda del cilantro y así se ha quedado. Hemos grabado bastante para Gran Canaria de Televisión. Y nada, estamos por aquí también ambulando, haciendo algunas cositas, para entretenernos. Y como somos también de Parrandero San Antonio, que somos los dos, y la de Parranda Guaiza, Luisa, y en este caso también de Risco Verde, el compañero, que no me acuerdo el nombre, de Juan. Pues nada, vamos allá a otra cancioncita. Estamos cantando canciones antiguas. Canciones que ya hace muchos años que no se cantan, eh. Paraíso y Chicharrero. Otra. Venga, Paraíso y Chicharrero. Bueno, vamos a cantar, la gente vaya también algo, hombre. Es una... Venga. Empieza al sol. Venga. Ok. Empieza al sol. Un, dos, tres. Subí al teide para ver, subí al teide para ver, una salida de sol. Y no pude contener, y no pude contener, las lágrimas de emoción. Una nube que bajaba, una nube que bajaba, muy contenta de alegría. Al valle de la Orotaba, al valle de la Orotaba, a darle los buenos días. A ver el sol sobre el azul del mar, sentí en mi corazón un fuerte palpitar. ¡Ey! 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 Lindo Puerto de la Cruz, lindo Puerto de la Cruz, y sus noches de folgorio, el amor y la inquietud, El amor y la inquietud y el barrio de San Antonio, viva San Juan de la Rambla, viva San Juan de la Rambla, viva Icod y los realejos, viva el puerto y la orotaba, viva el puerto y la orotaba, paraíso chicharrero. A ver el sol sobre el azul del mar, sentí en mi corazón un fuerte palpitar. Lindo puerto de la cruz, lindo puerto de la cruz y sus noches de folgorio, el amor y la inquietud, el amor y la inquietud y el barrio de San Antonio, viva San Juan de la Rambla, viva San Juan de la Rambla, viva Icod y los realejos, viva San Juan de la Rambla, viva Icod y los realejos, viva San Juan de la Rambla, viva San Juan de la Rambla, viva Icod y los realejos, viva San Juan de la Rambla, viva San Juan de la Rambla, viva Icod y los realejos, viva San Juan de la Rambla, viva San Juan de la Rambla, viva San Juan de la Rambla, viva Icod y los realejos, viva San Juan de la Rambla, viva San Juan de la Rambla, viva San Juan de Viva el puerto y la orotaba, viva el puerto y la orotaba, paraíso chicharrero. A ver el sol sobre el azul del mar, sentí en mi corazón un fuerte palpitar. A ver el sol sobre el azul del mar, sentí en mi corazón un fuerte palpitar. A ver el sol sobre el azul del mar, sentí en mi corazón un fuerte palpitar. A ver el sol sobre el azul del mar, sentí en mi corazón un fuerte palpitar.